Vive en cada estudiante que lo logró, cada lámpara que alumbró, y el amor que en cada casa entregó. Vive en cada proyecto que floreció, cada arado con que empujó, nuestra mirada hacia el cerro en cor. Vive ya la emoción, mi voces nos dicen, Omar Torrijos vive, vive en el corazón de nuestra nación. Nuestra tierra y cada gota del vallano es libre, porque Omar Torrijos vive, porque Omar Torrijos vive.